Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno, en el video de ahora nos hemos venido hasta acá en una montaña o así Este, vamos justamente allá Son... Desengan que estén Ajá, que muestro para mí Hasta arriba Allá por... quizás nos alcance a ver bien Pero a ese cerro es donde vamos a llegar A mostrarles lo que es... Vamos a subir todo ese cerro Ajá, tenemos que subir en todo eso A mostrarles lo que es una cueva Así que quédense viendo este video Bueno, y justamente ahorita, ¿qué hora somos? A todo esto, mi chulo, son las 6 de la mañana La verdad que salimos a las 5 de casa Y ya recordemos bastante No les pudimos grabar antes Porque obviamente que estaba oscuro, no se podía Hasta ahorita queda claro un poquito Les venimos grabando Sí, está... Ay, ya me llené Ya me llené Ya me llené No, este... Ahorita sí, todavía está bien Tempranito Y venimos un poco así como... Cansados Porque ya caminamos más de un kilómetro Dicen mis abuelos Vamos... No vamos solas Vamos con... Unos primos Una prima Y nosotros Mis tíos Ajá Y nuestros abuelitos Así que... Si ven solo, demasiado solo Si está demasiado solo Pero no es que... No vamos solas No vamos solas Así que... Acompáñenos en este recorrido Y espero que termines de ver el video Para que vean la cueva Sí Bueno, mis chulos Y les queremos mostrar algo interesante La verdad Lo que es ese cerro... Cerro del qué? De los Micos Ajá Cerro de los Micos Es una zona... ¿Cómo? Resguardada Resguardada O protegida por el estado La verdad que está muy, muy bonito Se ve como... Ah piedra Como para escalar Ajá Así se ve Y en la punta cabal están los arbolitos Bien bonitos Uff Así que sigamos Esa zona la... Bueno, mis amigos Y ya vamos subiendo lo que es el cerro ¿Pero empezando a subir? Ajá Empezando a subir, mejor dicho Ya venimos más calzados de lo normal Y... Este... Lo bueno es de que hay un turma Lo va a servir Lo va a servir Lo va a servir para ejercicio también Sí, lo sirve para ejercicio Ya que está bien temprano Espero que... Hubiéramos venido a correr Ajá Como si hubiéramos venido a correr Porque está cansadísimo Sí Lo bueno es que el clima, como te decía, está heladito Está heladito No se siente mucho Ajá Igual aquí andamos en una zona protegida Sí ¿Verdad? Así es Porque todos estos árboles aquí no los pueden cortar todos No Ya es con el de pescado Sí Mami Dale No, solo el enlace Cuidado Cuidado No se siente el enlace Está mal Bueno, mis chulos Y ya subimos una parte Tiene cuidado Tengo miedo Una parte del cerro Y este... Como lo ven, ya verita ya casi se iba a caer Porque aquí está bien inclinado Ajá Tenemos que tener gran cuidado, la verdad Y más que yo soy un poco... Tengo miedo a las alturas Y por eso Por eso vimos Y de esta parte también tenemos ya lo que es el... El volcán Luzalco Luzalco, el Cerro Verde Ajá Cerro Verde Ya bonito se puede observar desde acá Ese es el volcán que subimos en uno de nuestros videos No sé si ya lo vieron Y allá está también el Cerro Verde Sí De aquel lado Y ya estamos como a la mitad Aquí está Ajá Y ya se ve todo Las casitas y... Ya se ve que va a este... Apareciendo ya la luja allá Ajá Ya el sol En aquella parte allá Ya viene apareciendo el sol Uy sí, ya nos vamos acá Aquí Aquí es llamado Cerro Alto De nuestro municipio Es un lugarcito de nuestro municipio Sí Así que... Aquí ya este... Ya se cultivan, ¿verdad? Sí Hasta hacen milpe y todo Ya estamos en una parte Como podría decir Sí Porque subimos todo eso A los árboles, la verdad Pero siempre inclinados A ver cómo hacen para allá Ajá Siempre se inclinan Pero igual sigamos entonces Vamos... El recorrido Bueno Chulos, hemos llegado ya a nuestro destino Que es a la cuedra... A la... Cueva Cueva Llamada El Padre Y por qué le llamaran así, ¿verdad? Bueno... Cuenta la leyenda Hay una leyenda que nos han contado nuestros abuelos Que ahorita nos venían contando en el camino Caminos Que este... Le llaman así Porque... Este... Antes aquí se llamaba... Le decían la ciudad del Cali Ajá Entonces, dicen de que en la iglesia Llegaba sólo... Gente que... Practicaba brujería, digamos Y... Se convertían en animales Como eso dicen de que los brujos Se convierten en animales Ajá... Ya sea en mico, lo que quieran... Las leyendas que se cuentan Ajá... Y aún así se conocen todavía Ajá... Todavía... Pero dicen de que antes llegaban solo gente así que se convertían en animales Y dicen de que el padre que estaba en ese tiempo... En esa iglesia Ajá... En esa iglesia Renegó, dicen Renegó y por eso se cayó la iglesia Y él se vino a vivir aquí A esta cueva Y por eso le llaman la cueva del padre Porque la que iglesia se derrumbó Ajá... Entonces él corrió para acá y dicen a vivir aquí Sí Entonces... No sé si será cierto pero así cuentan Así cuentan Así nos han contado a nosotros Y por eso le llaman la cueva del padre Así que acompáñenos a ver Y fíjense que veníamos cansados y la verdad que hasta mucho más habíamos subido a eso Subimos demasiado porque nos habíamos perdido Ajá... Y al fin la encontramos Que mi tío ya tenía hace 15 años de... no... De haber venido Ajá... De haber venido y ya había dejado de venir Sí... Entonces ya no se acordaba muy bien Pero la verdad es que siempre supo donde estaba Así que... Allí vino... Nos bajamos porque andábamos más de mucho arriba Andábamos ya Sí... Y llegamos ya Vamos... Al lugarcito Sí... Sí... Buen avance Yo la verdad aquí no conocía Es la primera vez que conociéndote Qué bonita No va a tardar algo de miedo Ay no, a mí también ¿A que sí? Míjate, imagínate que viene una gran junia Y es hasta dentro, la impresiva Imagínate, viene una gran junia Sí... Usted queda bien protegida aquí Ven... Veníte Que no esté... Es una roca roca Sí... Lo de arriba exactamente Ahí está la mano Ajá... Y el otro El bolso dice... No... No... No, no, el otro Caminamos por esto ahí Donde al menos se ve Es la pelota bonita Es que sí Es súper cudo Y es lo que será Yo creo que ya no se ve bien más Bien Uy, aquí se siente bien blandito Juela Mira, aquí ven esta piedrita ¿Qué son estos? ¿Qué es esto? Ah, sabemos No, ¿qué es? Semillas de algo eso Ay no, vamos a ver si... Semillas de jucuta ¿No lo vas a tocar? ¿No me toques? Ya lo toqué Miren ¿No? Ya que yo parado, ya ve Ya escuché Allá ve ¿A cuál? Ya viste Ahí está ahí Ahí había agua Como un árbol Sí No, no, ahí ven No, no, ahí ven Ahí va, ahí va 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 Bueno, vamos a entrar Yo tenía un poco miedo por esa cosa, pero es como la roca Sí, la misma es la roca Bien, tiene fondo ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver ¿Por qué pues? Ay, que esas cosas me dan miedo ¿Los murciélagos? Sí Sí Ay, ay, no No pasa nada, venite Mira todo lo que ha puesto Picho, y esto es, ma Para allá, para mí Para allá Ay, ándame, ándame Ay, no, hasta ahí llega, ven ¡Uy! No lo alombré, no lo alombré No lo alombré No lo alombré ¿Por qué son malos? Atacan Atacan Atacanse a los brazos Sí No, ahí sí ¡Ay! Ahí viene ¡Ay! Ahí está el olombré Mira lo que han puesto Ah, bueno Ay, miren cómo andan ahí, ven ¿Ya lo viste? Bueno, y está demasiado oscuro Que ya no podemos poder grabar mucho Sí Uy Pero hasta aquí llega Sí, este Está bonito, la verdad ¡Uy! ¡Qué bonita! Demasiado bonita ¡Qué bonita! ¡Demasiado bonita! Chepita, hay demasiados murciélagos Este gran abono Miren, desde el rato no lo aprovechan ¿Abono o de qué? Abono orgánico ¡Ah! Ajá, porque lleve Y esto solo es de fruta que come el murciélago Ah, sí, bastante, vimos ahí Y clavar al abono que usted hace ¿Del que él hace, va? Ajá ¿Del abono orgánico? Sí Bueno, ya se ve más claro Sí Ay, está saliendo La verdad que está muy, muy bonito Bueno, y ahorita vamos a desayunar nosotros Sí Porque ya tenemos mucha amedad Ay, sí Ya, ¿cuántas horas caminamos? Desde las cinco ¿Tres horas? ¿Qué horas son? ¿Qué horas ocho? Sí, va Ah, pues sí, ya Tres horas entonces Pero, ¿por qué no han venido así que tan rápido? No Porque no nos gusta ver así tampoco Porque nos acompañaba nuestra abuelita también Ajá Y cuesta subir también Ajá Y cuesta la verdad subir Pero está bien bonita y primera vez que la conozco Yo igual Yo la había visto fotos, fíjate Y ya ves que vienen a acostumbrar aquí Había visto fotos de lo que hacíamos, de la juventud, no sé qué De las, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? De la juventud Grupo, ajá Ajá De los grupos juveniles Que venían aquí Eso, ajá Este está bonito Vamos Y solo es de roca O sea que nosotros andábamos caminando sobre ella Ajá, sobre ella Sobre la cueva Buena Está chivo Bueno Vamos a desayunar Ajá, ya Uh Así que sigan viendo el video Bueno Y ya bajamos del cerro Y... Cansadísima Ah, sí Yo me quedo cansadísima Los zapatos bien Algo Ya arruinados están Mirad Super arruinados Y así venía de lado en todas esas Sí, si es que las subidas así que... Bien también por toma Pero no, pero como iba más como... Vimos por arriba y te agarrabas en cualquier cosa Ajá Un cabello te bajaste Como... Muy encenado Está bien... Como... Tu baliza Ajá Entonces te venías Y todo eso bajamos Y ya lo vimos Ve... Ajá Ajá Hasta allá nos hemos perdido Porque nos habíamos perdido Sí Y ya bajamos... Pasamos todo aquí Ajá Pero la verdad es que aquí Es una bonita experiencia va Sí Hacer esto Es algo que no comúnmente lo hacemos Y es bonito disfrutar Así de esta manera Es ejercicio Ajá Y... Pero nos estaba comentando nuestra abuela Dice de que ella nunca va a volver Dice... Y yo venía reloj Nomás terminamos de dejar de allí Dice yo jamás volveré Dice... Les pregunto yo... ¿Cuál fue su experiencia los dos? Y me dice mi abuela... No... Mi experiencia es que yo jamás volveré Vale... Y bueno esto ha sido todo por el video de ahora Esperamos que les haya gustado Así que no se olviden de... De compartir, suscribirse, dar like Y activar la campanita de notificaciones ¡Adiós! Y que Dios los bendiga